Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo Bienvenidos familia, uy espera Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo Bienvenido, espera que habla yo antes de tiempo, la que haga yo No, vamos a ver Venga va, esta es la buena Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo Bienvenidos familia, estamos aquí un día más Y ahora vamos... Ahora vamos a que... Bueno, y en el vídeo de hoy vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner las bobedillas que hay que cortarlas Porque no entran con las dos vigas que hay Hay que hacer ahí unos cortes Además también vamos a estar respondiendo a todas las preguntas que nos hicisteis En la pestaña de comunidad Y os digo que se ha repetido un montón La misma pregunta va a ser la última Espero que os guste y vais a quedaros alucinados con la respuesta Vamos para allá Vamos para allá Bueno, estamos aquí ya chavales Vamos a empezar a cortar las bobedillas aquí de los lados Y a poco a poco iremos cortando y midiendo Y luego ya nos pondremos aquí con la del medio Y a poco a poquito iremos ya haciéndolo Vamos para allá Además hoy te dijeron que contar un chiste, ¿no? La gente quiere chistes Bueno, contaré un chiste Si os portáis bien, os cuenta un chiste, va No, si os portáis bien, hombre Sí Os cortaré un chiste Venga, va, pues esperaos para el chiste que va a ser... Ahora no, un poquito más tarde Sí, un poquito más tarde Tengo que pensarlo a ver, ¿cuál cuento? Sí Que no sea de estos guarros Bueno, ahora veniros arriba conmigo que vais a flipar Acabo de subir y me ha entrado un poquito de vértigo Lo tengo que reconocer Vamos para arriba Tengo que recordar, familia, que estamos aquí arriba Y no hay que pisar en las bobedillas Como podéis ver, tengo los pies puestos en las vigas Y solo podemos ir andando así Como si fuésemos, ¿sabéis? Agentes secretos Entonces tenemos que ir andando siempre por las vigas Y aquí tenéis una de las bobedillas La cual mi padre había cortado Para ver si podíamos ponerla Vamos a ver Siempre con mucho cuidadito Yo me siento aquí en la viga Aquí tenemos la bobedilla cortada, chicos ¿Eh? Y vamos a ver si entra en este sitio y en este sitio A ver Como se puede ver, entra bien Apoya justo ahí Papá, espera, espera, espera Vale, entonces al entrar ahí Yo creo que tiene que entrar aquí ¿Sabes? Porque más o menos mide lo mismo No lo hemos medido Pero yo creo que más o menos tiene que estar ahí Vamos a ver si entra No sé dónde dejar la cámara para que no se caiga Aquí Pues aquí no entra bien Como podéis ver, le falta un pelín Yo creo que si cortamos aquí un centímetro O menos Si le cortamos aquí un pelín Yo creo que esto ya entra Y como asienta aquí en el bloque No pasaría nada Se quedaría perfecto Así que voy a darle las instrucciones a Machaca Machaca, ¿estás ahí? Sí ¿Cómo me he ido? Asómate Sí Bueno, es que esto Hay que quitarle un centímetro por arriba O un poquito menos a lo mejor Ya Bueno Bueno, lo que voy a hacer Voy a cortar una Y lo prueba Si vemos que está bien Pues ya Me cojo a esta Vale ¿Vas con la máquina? Venga, dale, Dura Venga A prueba eso Y si va bien Bueno, pues ya la tenemos Voy a ir a ponerlo A ver si entra bien Y vosotros me lo decís desde aquí abajo Ahora sí ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir poniendo nosotros bovedillas Mientras el Machaca sigue ahí cortando bovedillas Y yo aquí siendo equilibrista Vamos a poner las de este lado Que son las que entran bien Y luego pondremos las otras ¿Desde aquí lo veis bien? ¿Sí o no? ¿De aquí mejor? Cambio de planes Se quedaban un poquito inclinadas hacia abajo Las tres primeras están bien Pero las otras se ve que eran un poquito más cortas Y se quedaban inclinadas hacia abajo Así que las he probado ahí Y entran perfectas Ahora voy a estar poniendo estas Ahí Y cuando terminemos de poner toda esta fila Veremos a ver Si hacemos esta más ajustada Esto está ya un poquito alto ¿Eh? Venga familia Vamos a seguir con la faena Parece que no Pero esto aquí Estar aquí Cuesta la hostia Se te cansan las piernas un montón Vamos a ver A esas le falta un pelín para entrar ¿Y qué hacemos con esta? ¿Pero tú sabes lo que pesa la puta tía o qué? Esto es un reventón tío Voy a intentar quitarlo Quitar la pobedilla Mover nada Un milímetro la La viga Y a ver si así se queda bien Yo creo que sí Es que mira como está la viga Mira Porque el bloque Está más alto que la viga ¿Y qué hago? Pues nada Lo hemos intentado Por pasiva Por activa Y por todos los medios No podemos Él y yo solo no podemos No Hay que mover la viga Vamos a tener que poner la viga a ras Justo también de la casa Para que luego la bobedilla Apoye justo en el bloque Y así no se meta también hacia adentro Queremos intentar por lo menos Hacer lo mejor posible Ya os dijimos que no somos profesionales Pero estamos intentando aprender a hacer las cosas Bien He cortado unas cuantas bobedillas Pero resulta que se quedan inclinadas por la parte debajo del techo Entonces no podemos hacer nada Entonces hay que correr eso para que apoye La bobedilla Encima de los bloques Así que no sabemos cómo va a continuar el vídeo Seguirá siendo este vídeo Estará todo en el mismo vídeo Y seguramente no podremos subirlo el domingo Porque no nos da tiempo Es imposible Hay que cortar también la otra La del medio también Así que familia Tener un poquito de tranquilidad con nosotros Además podéis ir a la playa y eso lo vais Pero es que contar el chiste Sí, cuéntalo Cuéntalo Le he dado por teléfono Hola, hola ¿Qué pasa? La suera ¿Qué pasa? No, mira Te ha hecho una pregunta No te importa Sí, sí, dime, dime Cuando se caiga el chiquillo ¿Qué lo tiene que limpiar? ¿El padre o la madre? Hombre, hija mía Lo más normal es que lo limpie la madre O sea, pues vengase para acá Que su hijo se ha cagado Bueno, está muy bien familia Un chiste ahí en un momento duro Claro, sería parte de la alegría Seguimos en el vídeo Vamos a hacer un corte así Vamos a cambiar de día Y nos vemos en un rato Que para vosotros es nada Y para nosotros a saber cuánto va Bienvenidos familia Uy, espera Bienvenido Espera, que habla yo darte No, no, eh Venga, va, está en la buena Bienvenidos familia Estamos aquí un día más Y ahora vamos Ahora vamos a que Jejeje Gracias Gracias